No sé cuántas cosas que no puedes olvidar Cuánto daño en tu corazón, este mundo no lo pudo cenar No sé cuántas cosas que no puedes olvidar Para llevar a tu vida y corazón Pero hay alguien que puede darte salvación Solo toma la decisión hoy Ya por favor, no sigas en lo mismo hoy Ya trato tu pasado, lo que a ti me tormentó Ya por favor, no engañe más tu corazón Él quiere cambiar tu destino Que no ves, tú estás perdido Si le abrieran las puertas de tu corazón Él podría tu vida cambiar y nada será igual Si le dieras una oportunidad Este mundo solo trae dolor y a mí se rota tu vida y corazón Pero hay alguien que puede darte salvación Solo toma la decisión hoy Ya por favor, no sigas en lo mismo hoy Deja atrás todo tu pasado, lo que a ti me tormentó Ya por favor, no engañes más tu corazón Él quiere cambiar tu destino, que no ves, tú estás perdido Si le abrieran las puertas de tu corazón Si le abrieran las puertas de tu corazón Él podría tu vida cambiar y nada será igual Si le dieras una oportunidad Si le dieras una oportunidad Dale esta tarde a mí una oportunidad al Señor Jesucristo de entrar a tu vida Y verás que Él va a cambiar todo en tu corazón Amén Gracias por ver el video